Con David nos conocimos hace casi 30 años. Fuimos alumnos de la Universidad de Tista, allí nos preparamos. Estudiamos juntos la carrera de Teología, pero no solamente eso, sino que también comenzamos a trabajar juntos el mismo año y en el mismo territorio, en la misión argentina del sur, en la Patagonia. El ciclo es más fácil, pero no es fácil, no es fácil, realmente. Pero hay una lucha en nuestros corazones. Por un lado, la tristeza. Tristeza porque David, si hay una palabra con la que puedo sintetizar quien pueda ver, un hombre simpático, un hombre simpático. Cuando veían las puntadas, siempre, siempre lo hacía. Siempre lo hacía. Desageraba su alegría. Pero decía que había una lucha porque la palabra de Dios no nos deja la ignorancia sobre qué sucede después de la muerte. Por eso es la lucha. Porque estamos tristes porque no vamos a estar más con Él. No vamos a poder hablar con Él, saludarlo, conversar, reírnos con su esposa, con sus hijos. Pero por otro lado, aunque hay tristeza, pero aparece como un freno para la tristeza. Porque cuando nuestros sentimientos toman el control y nos sentimos que caemos, nos acordamos del mensaje de Jesucristo. Y nos acordamos que Él murió también. Que así como nosotros hoy estamos llorando por David, todos los niños que conocieron a esa persona especial que fue Jesucristo, también lloraron. Los que fueron sanados por Jesús. Los que fueron sanados por Jesús. Los que fueron consolados por Jesús. Los que recibieron el perdón. Aquellas personas a quienes Jesús les devolvió la paz. La esperanza, la esperanza, la seguridad. Esas personas también lloraron cuando vieron a Jesús morir, crucificaban y crucificaban. Por eso que ocasiones como estas nos llevan a reflexionar sobre aquellas cosas que el trajinar diario no nos permite porque no nos da tiempo. Entonces pensamos en aquello que hemos pasado por esta experiencia, despidiendo a un familiar, a una esposa y a una esposa y a una esposa. Pero también tomamos conciencia de que nuestra vida es tan frágil. Por eso es que cuesta creer. Lo vimos a David hace una semana. y cuando de pronto uno recibe la noticia, falleció, clavento, toda su familia, estuvo en un accidente. Cuesta ser milagros. En ocasiones como estas no nos queda otra alternativa que aceptar de que nuestra vida es muy frágil. La Biblia compara con la nervina. De pronto está y de pronto desaparece. Pero también en momentos como estos reflexionamos sobre lo que Jesucristo hizo por nosotros. porque gracias a él tenemos la seguridad y la certeza de que no termina todo aquí. de que hay una esperanza, una certeza, una seguridad, de que cuando Cristo vuelva por segunda vez a este mundo, él prometió devolver la vida a todos los que hoy están cumpliendo. nosotros creemos lo que dice la Biblia.